El Refugio del Pirata ofrece alojamientos con conexión wifi gratuita en Paracas. Todas las habitaciones disponen de televisión portable y baño privado. El precio incluye un desayuno diario. Entre las instalaciones del Refugio del Pirata, cabe destacar una terraza. También hay una consigna de equipaje. Este albergue está situado a 400 metros del Paseo Marítimo El Chaco. El campo de golf de Paracas se encuentra a 500 metros y el Museo Julio Cetello, a 4,4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.